¿Por quién doblan las campanas? Octubre 24 Día de las Naciones Unidas 21 de septiembre Día Internacional de la Paz que se celebra todos los años por esa fecha 21 de septiembre Son campanas de alegría o de duelo Fundada en 1945 sobre los escombros dejados por la Segunda Guerra Mundial La Organización de Naciones Unidas tiene como principal objetivo la paz del mundo Todos los pueblos de la tierra grandes o pequeños ricos o pobres con diferentes culturas con distintos sistemas sociales y políticos ambicionan esa paz y la merecen 189 países Casi toda la humanidad está presente con voz y voto en este organismo internacional Naciones Unidas ha sido la mayor esperanza un maravilloso sueño de los hombres y mujeres que pueblan este planeta Son campanas para despertar de ese sueño Naciones Unidas está en manos del llamado Consejo de Seguridad Este consejo tiene 5 miembros permanentes con poder de veto Estados Unidos Gran Bretaña Francia Rusia y China Curiosamente estos países encargados de velar por la paz son los mayores mercaderes de la guerra De cada 10 armas que se venden en el mundo 5 se fabrican en Estados Unidos y 2 en Gran Bretaña En el ranking bélico sigue Francia y Rusia unos escaños más atrás aparece China La paz mundial está en manos de las 5 potencias que mejor explotan el negocio de la guerra Naciones Unidas pone ratones a cuidar el queso Por cada dólar que Naciones Unidas emplea en sus misiones de paz el mundo invierte 2 mil dólares en gastos de guerra Hay 35 mil armas nucleares en todo el mundo Estados Unidos posee la mitad de ese inmenso arsenal de destrucción masiva La otra mitad pertenece a Rusia y a algunas potencias ¿Por qué unos países pueden tener esas armas y otros no? ¿Quién les concedió ese macabro monopolio? ¿Por quién doblan las campanas? Mientras en Naciones Unidas decida el Consejo de Seguridad y no la Asamblea General de Miembros este organismo continuará perdiendo credibilidad Las campanas de la paz tañerán a duelo por Naciones Unidas y no la Asamblea General doivent ir perdiendo les concedidos a la posguería y no la Asamblea General Storage por Naciones Unidas y la Asamblea General en Naciones Unidas para el país como Moscú o la Asamblea General ya y en Naciones Unidas exこと